Lo nuestro fue un poco raro al principio, de hecho vivíamos juntos cuando estudiamos en Pamplona, vivíamos juntos, éramos vecinos y además no nos caíamos bien. Estaban todo el día con los instrumentos, con el trombón, yo no sé qué tocaban, no sé si también la gaita, pero todas las tardes y pasamos unas convivencias y de hecho nos tocó dormir, o sea, juntos estábamos al lado, en sacos de dormir y hacía un frío esa noche y así me decía, pues vamos a juntarnos, juntarnos y yo no te conozco a ti de nada, ¿qué me voy a juntar? Yo paso frío, aunque estés toda la semana mala. Y ahí fue la primera vez que yo hablé con él. Y entre una cosa y otra, pues ya al final nos conocimos, quedamos y ya. Casi ocho años. Yo por Raquel, todo. O sea, pasión, amor, todo. Raquel es lo que no soy yo, entonces me complementa totalmente. Me llena, o sea, cada día, cada día ya me llena. Yo ahora mismo no veía, no está sin nada. Ser feliz es no convertirse en mero espectador de esa película que es la vida, sino encarnar el papel de actor principal de nuestra propia historia. Ser feliz es reconocer que vale la pena vivir la vida, vivirla completa, aunque a veces duela. También es aceptar la crítica, incluso el no por respuesta. No tener miedo de los propios sentimientos, saber hablar de uno mismo. Es besar a los hijos, mimar a los padres. Tener momentos poéticos con los amigos y amigas, aunque ellos y ellas nos hieran. Tener madurez para decir me equivoqué, osadía para pedir perdón, sensibilidad para exclamar te necesito y capacidad para decir te amo. No, jamás desistáis de ser felices, pues la vida es un espectáculo que no debemos perder. La vida es vuestra, el mundo es vuestro y sé que juntos haréis de él un lugar mejor. La vida es vuestra, el mundo es vuestro y sé que juntos haréis. La vida es vuestra, el mundo es vuestro y sé que juntos haréis. Jamás desistáis de ser felices, pues la vida es un espectáculo que no debemos perder. La vida es vuestra, el mundo es vuestro y sé que juntos haréis de él un lugar mejor. Gracias. 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 Gracias.